Se ejecutó la orden porque el padre de mis hijos no lo mantenía. Entonces yo como madre quise ejercer un derecho que él tenía que acceder con sus hijos, que no lo cumplía. ¿Hace cuánto fue? ¿Te pagó la última manutención? Él me dio dinero en agosto del año pasado, 1.500 pesos me dio. ¿Cuánto te debía? ¿Cuánto era el monto por todo que te debía? 67.000 pesos. Me debían ellos. ¿Hace cuánto te lo había sometido? Él está sometido desde 2013. Él está sometido. Y desde 2013 yo he ejecutado tres orden de arresto en contra de él. Esta fue la última. ¿Uno es dos niños? Sí, dos niños. Uno es mayor de edad, no hace tanto que cumplió la mayoría de edad, y la otra tiene 14. ¿En ese tiempo, en 2013, él era menor? Sí, claro que sí. ¿Y una niña? Y una niña, ajá, una niña. Referente a lo que ellos están hablando, me gustaría que en medio de su dolor que ellos tienen, que digan la verdad. Que le digan a este pueblo las cosas como son, no como ellos se lo están inventando. Porque en ningún momento, en ningún momento, su abuelo me pasaba una mensualidad de ellos. Él está aquí, mi hijo puede decir si es cierto o es mentira. Él sí me buscó 10 mil pesos, y una vez 15 mil pesos, pero cuando él caía preso. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? La última vez que ellos me dieron 15 mil pesos hace dos años. ¿Hace dos años? Sí, hace dos años. Y yo lamento mucho lo que pasó, porque fue una vida humana que se perdió. El padre de mis hijos, una persona que yo duré 12 años con él, yo no quería que le pasara eso. Y si yo soy culpable, entonces somos culpables, muchas madres dominicanas, que tenemos que llegar al extremo de someter al padre de nuestros hijos, porque no nos alimentan nuestros hijos. Porque yo como madre, trabajo y trabajaba para mantener a mis hijos, porque su papá no los mantenía. Yo no tengo por qué hablar mentiras. Ahora, si ellos dicen que me mantenían los hijos míos, que busquen todos los recibos que ellos tienen. No hay problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Si ellos tienen recibos con mi firma, que tienen, pero muy poco, de 500 pesos, y del año que pasó, yo no tengo problema con eso. Si ellos tienen documentos que prueben, que él me mantenía a los niños, que lo muestren ante la cámara, pero que hablen la verdad. Yo no vine aquí a poner a nadie en mala. Yo vine aquí a aclarar, a dar la cara, a decir la verdad, porque yo estoy diciendo la verdad. Su familia nunca ha ido a mi casa a ver a uno de esos dos niños. Entonces... Yo le digo que tenía algo amoroso con un policía, y que ese policía, porque no arrestó, y que también ordenado por ti, me dieron... Fue golpeado en el palacio, cuando estaba arrestado. Mira... Y que por eso falleció. En cuanto a eso, la necrosia, o sea, la octosia, habla la verdad. Supuestamente, ellos dijeron eso, pero la octosia sale, que él murió por una meningitis cerebral. O sea, por un golpe que se dio en la cabeza hace tres años de un accidente que tuvo, que ellos como su familia saben que yo estoy hablando la verdad. Entonces, en cuanto a mi vida personal, amorosa, yo no tengo ninguna relación con un policía. Si la habéis tenido, no tengo por qué negarlo, porque soy una mujer libre. Y hace ocho años que me separé del papá de los hijos míos, de él, que está muerto ahora. Entonces, ellos no pueden decir cosas que no son. Ellos tienen su dolor, y están diciendo cosas que no. Yo entiendo que ellos se sientan mal como familia, que fue un ser humano, una vida que perdió. Pero ellos tienen que decir la verdad. No hablar mentira. Eso es lo que ellos tienen que decir. Y saben que si él hoy murió, no tienen que buscar culpables, porque si es culpable, vamos, somos todos culpables. Porque ellos, él tenía nueve días, y ellos no se preocuparon por buscar ese dinero. Entonces, ellos tenían dinero para buscar un abogado, para pagarle, para que el abogado lo ayudara a ellos, para que no me dieran el dinero a mí, que tenían que darme. Ellos me debían 67 mil pesos. Y de los 67 mil pesos, yo estaba exigiendo 25 mil pesos para dejar eso así. Porque mi hijo está de testigo ahí. Y ellos no quisieron. Ellos prefirieron buscar un abogado. Y cuando yo fui a hacer un acuerdo con ellos el lunes, a la fiscalía, su hermana y varias personas que estaban ahí, familiares de él, comenzaron a agredirme verbalmente. Comenzaron a agredirme. Y yo entré. ¿Y si tú te fuiste? Yo me fui porque ellos me estaban agrediendo. Pero yo me fui cuando no quisimos llegar a un acuerdo dentro. Porque él quería darme obligatoriamente los 10 mil pesos. Después me dijo que me iba a dar 20. Yo le dije, pude darme 25 para yo dejar eso así. El deber era como para decir, no, ven Judy, vamos allá abajo para que tú veas cómo está Andri en la situación que está. Y yo, si yo lo había visto en la situación que él estaba, yo soy humana. Claro que sí. Porque si ellos no lo sacaron al médico, fue porque ellos no lo quisieron. Porque él tenía 9 días ahí. Entonces a la última hora lo sacaron ya cuando él estaba malo. Así que yo no soy culpable de la muerte de él. Yo no lo mandé en venena ni lo mandé a matar. Yo no tengo que andar escondiéndome. Yo estoy dando las caras. Y ellos han dicho muchísimas cosas, que me van a matar, que me van a hacer todo, porque yo he escuchado todos esos comentarios. Yo ando sola y estoy sola. Yo no tengo miedo. Yo nací un día y un día me voy a morir. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Yo me lamento la muerte de él porque fue un ser humano. Yo no quiero ningún problema con nadie. Pero yo estoy a la disposición de la justicia. Si ellos entienden que yo fui culpable de la muerte de que me lleven a la justicia porque ellos saben dónde yo vivo. Si ellos se sienten bien con eso, bueno, yo les respeto su decisión. Porque ellos son los que están dolidos. No, yo, el abuelo mío nunca nos llegó a dar nada. La última vez que papá mío nos dio algo fue el año pasado. 1.500 pesos nos dio en agosto. Después de ahí no se ha vuelto a ver más dinero. El abuelo mío, Pepe, está diciendo que ahí nos pasaba una mensualidad. Él nunca ha ido a mi casa a llevarnos 5 pesos. Nunca. Cada vez que papi cae preso, así es nada más que pueden buscar el cuarto. Papi nunca ha ido allá a mi casa. Y cuando él trabaja, él gata el dinero de él bebiendo. La vez que lo agarraron allá arriba fue con una cerveza en la mano que lo agarraron. Y hay testigos de eso allá. Claro. Y todo lo que conseguía. Si se ganaba 3.000 en un mes, nunca nos llevaba 1.000 pesos a nosotros. ¿Tu hermana llegó a dar 10 años? No. Mi mamá era solo para todo. Y yo tuve que coger el trabajo desde pequeño, porque él no quería mantener a nosotros. ¿El nombre tuyo fue? John Andrés Márcia Salazar. No, yo lo único que tengo que decir, que si yo soy culpable, entonces hay muchas madres dominicanas que son culpables también, porque también han sometido y han ejecutado una orden de arresto. Yo me siento mal porque yo no sabía que esto iba a pasar. porque eres un ser humano, pero también tienen que entender la parte mía, que no es fácil para una madre mantener una familia sola. Yo tenía otra posición económica, yo por eso nunca lo molestaba, pero inmediatamente ya yo no tenía esa posición económica. Yo debía ejecutar la obligación de él como padre de mantenerme a mis hijos, porque solo Dios y mis hijos y yo sabemos lo que nosotros pasamos. Entonces ellos hoy me están buscando de culpable a mí, de la muerte de ellos, pero ellos son culpables igualito que yo según ellos, porque ellos no los sacaron a tiempo para llevarlo al médico, y a tiempo ellos no buscaron el dinero cuando tenían que buscarlo. Entonces ellos me están culpando de algo que yo no tengo que ver con eso, porque yo no los mandé a matar ni mucho menos los envenené. Simplemente ejecuté una orden por la ley, que yo como madre estaba reclamando. Yo tengo todas mis pruebas, tengo todos mis documentos, de las veces que yo he buscado orden de arresto para él, porque no lo mantiene. Él llegó a trabajar varias veces, construcciones, trabajo fijo, él ni así me mantenía a los niños. El padre dice que él estudiaba y que no estaba estudiando. No, él no estaba estudiando, eso es mucha mentira. Y él sí trabajaba construcción, claro que sí. Que hablen las cosas como son, porque hoy en día ellos quieren poner, o sea, me quieren poner a mí como lo peor. Pero todos los años, desde 2013, que yo mantuve a mis hijos sola, esa falta que yo le tapé a él como padre, eso ellos no lo ven hoy. Todo el mundo está comentando y diciendo cosas sin saber la historia como es, las cosas como son. Entonces las cosas yo tienen que decirlas como es. Yo no vine aquí a poner a nadie en mala, ni mucho menos hacerme una santa, ni hacerme la víctima. Yo vine aquí a decir la verdad, las cosas como son. Yo no soy responsable de la muerte ni de él, ni soy responsable de que él esté preso. Responsable de que él estuviera preso fue él, que no mantenía a sus hijos.